Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Leonel Rivera, legendario exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpicó al expresidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses, de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. Rivera, que colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense, DEA, hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Apareció en la corte vestido con un traje de presidiario amarillo, mascarilla blanca y los pies encadenados. Contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó por dos años con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon e intentó matarlo. El acusado quería trabajar conmigo custodiando cargas de cocaína, transportándola y dándole custodia y seguridad, dijo Rivera, quien enfrenta una pena de cadena perpetua a más 30 años de cárcel, pero espera que esta sea reducida a cambio de sus testimonios. Los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Estos son los cachiros, una de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales de Honduras, acusada de tener fuertes conexiones con los políticos y gobernantes de este país, como con el propio Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto, todo es una mentira, que están contando al tribunal. Y esperando que la llave mágica le salga. Son los responsables de una gran cantidad de delitos. Y su ex líder, Davis Lionel Rivera, ha ido revelando fuertes secretos desde la cárcel, que poco a poco se convirtió en un emporio ilegal, cuya base queda ubicada en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Ha convertido a Honduras en un terreno hostil. Esta corporación criminal llegó a acumular un patrimonio de casi mil millones de dólares, contrabando y cobrando hasta 2.500 dólares por cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos. Además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y ex directores de la policía de Honduras. Aquí todos los que son acusados de acuerdo a la ley que han tenido un proceso, tienen que retener cuenta. No importa si es de cuello blanco como que llaman, lo tiene por pata o no la tiene, todos. El diputado Nelson Márquez del Partido Nacional cree en la inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que él nunca vio un acto incorrecto de parte del exmandatario y no pretende expresar totalmente la verdad que ha estado frente al mundo entero. Eso nos refleja que el diputado se está lavando las manos tras no transmitir a través de sus palabras todo lo que hizo y la criminalidad desatada por el patrón de Honduras. O será que él aún tiene una venda en los ojos o no quiere decir nada que lo perjudique. Lo que sí sabemos es que todos tienen una tajada proveniente de la corrupción y del narcotráfico. Es un tema que los abogados del expresidente Hernández van a tener que dilucidar y ese es un tema que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York van a tener que definir. Es bien difícil que nosotros desde aquí podamos tener una opinión, especialmente en momentos en donde lo que debemos dejar que suceda es que la justicia de un país, amigo, como lo es Estados Unidos, deba hacer su papel. Lo que no puede hacer es la hipocresía de algunos sectores en el país que cuando desde los Estados Unidos dicen algo que les agrada, entonces es lo mejor del mundo. Y cuando desde Estados Unidos acusan a algunos de sus miembros de sus partidos políticos, entonces ahí ya es malo. Hay que dejar que las cosas sigan su curso y nosotros difícilmente vamos a tener una opinión con respecto a todos esos temas. En esta información que le preguntó el compañero, detalla de que sobornó al expresidente a la Corte Suprema de Justicia, sobornó a los políticos, menciona al Partido Nacional, a funcionarios electorales y a una cantidad de series. ¿Cómo se van a defender en estos señalamientos, diputado? Ahí habría que preguntarle a los abogados cómo van a defender esos señalamientos. Es bien difícil, repito, que nosotros desde acá podamos tener opiniones sobre ese tipo de temas, especialmente cuando no conocemos los detalles de la denuncia que ha hecho la Fiscalía del Distrito Sur. Número uno, tampoco conocemos cuál es la estructura de la defensa que va a montar, en este caso, la defensa del expresidente Hernández. Pero repito, lo que sí es un acto totalmente hipócrita es que algunos sectores en nuestro país, cuando Estados Unidos habla algo en contra de alguno de sus adversarios políticos, lo aplauden. Los gigantes de los carteles de la droga siguen haciendo de las suyas a través de nuevas tácticas en el traslado y envío de toneladas de sustancias ilícitas a diferentes países, principalmente a los Estados Unidos. Nadie puede decir lo que sucede realmente, ya que la droga llega como sea, y esto es imparable. Tras el uso de señuelos, de una cantidad sacrificada para que un buen cargamento llegue al destino preciso, a través del uso de submarinos, eso quiere decir que los carteles de la droga actúan simultáneamente. Se internan al sur de la selva y en el borde del Océano Pacífico navegan de manera sigilosa para no ser descubiertos por los narcotraficantes. Buscan poderosas máquinas cargadas con kilos de cocaína. Todos, tras las pistas que los lleven hasta las mafias, la misión es clara, encontrar a estos gigantes que son capaces de transportar hasta 10 toneladas de coca y de moverse a una velocidad constante de 23 kilómetros por hora a ras de la superficie del agua. Y cuando las autoridades, vinagre sospechoso, desembarcan y se adentran en la jungla, el peligro es latente porque los carteles defienden hasta la muerte sus narcos submarinos. La captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales intentaban transportar más de 985 paquetes de crédito de cocaína. Máquinas autopropulsadas, construidas principalmente por criminales. Así sigue el narcotráfico en el país hondureño, tras la captura de estos personajes, los cuales aún no saben de qué estructura criminal pertenecen o de cuál cartel del narcotráfico de Honduras están vinculados. Recordemos que aún sigue reinando la mafia de la droga y la corrupción política en el país. No obstante, los verdaderos capos están resguardados y esto es sólo una trama o pantalla a la verdad real. Todo sigue en manos de los cachurecos del gobierno y narcotraficantes reales que aún están escondidos. Finaliza este allanamiento en el sector de las Flores, en la colonia Nueva Suyapa. Las personas capturadas son dos mujeres y un hombre. Van enchachados de sus manos y también parte de la evidencia, dinero en efectivo, dos armas de fuego que no se sabe si fueron utilizadas para cometer actos ilícitos y también supuesta droga. Los detenidos van a ser en este preciso momento remitidos ante las autoridades correspondientes junto a la evidencia. Escuchemos de inmediato al portavoz de la Policía Militar del Orden Público, el capitán Mario Rivera. Una operación de seguimiento e investigación que han realizado equipos de inteligencia de la Policía Militar del Orden Público desde hace varios meses estaba dando seguimiento a este objetivo y ha finalizado el día de hoy con esta operación de allanamiento donde, reitero, se han encontrado dos armas de fuego, un revólver y una pistola, también munición de diferente calibre, supuesto crack y cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.